Aquí tenéis al Dream Team, rapeamos tan duro que les quitamos las ganitas de dárselas de ping ping No te rebotes, pero no voy a salir con un pifo en la portada cuando lo que yo tengo es un toque Que el rap explote rápido por favor, antes de que no signifique más que escotes y gafas de sol Antes de que un empresario con corbata desde su despacho haga dinero a costa de nuestro sudor Y es que yo soy el mejor aquí en los míos, torturo las palabras hasta que dicen que suya te vale tío Sonríos y pedís ruido a la gente, siempre he pensado que el ruido lo que hacían ustedes con el micro enfrente Por eso no me fío, maquetas MC, los tiro desde la barqueta al fondo del Guadalquivir Escucha mis letras, mírame arriba, no podéis competir, cabrones, estamos jugando en otra liga ¡Vamos! Hablo de corazón, yo sé que sientes, la música es mi don, por eso sigo fuerte Mala fama, mi estilo es diferente, yo no espero el mañana, solo vivo el presente Un clásico cuando se trata del micro, un dinosaurio sí, pero ligero como el litio, tengo mi propia militia Temo decirte necesito, ya que mi mayor delito fue saber que mi sitio estaba en tu plito El rap será tu sueño húmedo, pero al final de mes nunca te salen los números, asúmelo Mi equipo ya es letal donde los hallan, mis vaciles no son mi imaginación, te enseño las medallas Aún tengo tantas bocas que callar, pero hago tantos conciertos que no tengo ya ni que ensayar O pongo a raya, mi flow viene del más allá y trae dos horas de concierto con la garganta en callar Nadie me calla, pocos me ganan en agallas, el estadio en llamas me grita, wey, son falla Un track directo, no te meandes por los bordes, Sevilla, flores espinadas crecen junto al roble Hablo de corazón, yo sé que sientes, la música es mi don, por eso sigo fuerte Mala fama, el estilo es diferente, yo no espero el mañana, solo vivo el presente Yo pongo la mano en el corazón, si hablo de hip-hop, y usted quién es pa' hablar, si de mí no tienes info Hablo de alcohol, drogas, vicios y sexo, soy un rock and roll, pero cuido mis textos C-H-E-F-F en efecto, juego sucio y por definición odian al cuerpo Ay papi, traigo los papi, es el único polvo que ha visto tu habitación, el de tu ciclo está a ti Odio los bifes, pa' ti tu trapi, salto sobre el ritmo, soy un chama classic Basic, basic, sueno classic, vino montano, empieza la rotonda al basic Si solo abres la boca pa' soltar peste en sí, así normal que ni tu chica te pese Hablo de corazón, yo sé que sientes, la música es mi don, por eso sigo fuerte Mala fama, el estilo es diferente, yo no espero el mañana, solo vivo el presente Hay fruta variada en la seta, la mezcla de sabores perfecta Si es suerte hermano ganaré esta apuesta, de que un culo tan corto no vas a bajar en el recta